El proceso de amparo de los derechos constitucionales es el tema que nos ocupa hoy en la consulta jurídica de Olaván. Lo desarrolla el abogado titular de este programa desde su fundación, el guanabacoense Joari González. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo para los amigos televidentes. Joari, hablamos entonces de los derechos constitucionales y vamos a explicar por qué es importante aprobar una ley. Bueno, fíjense que hemos estado todo este año haciendo los comentarios de las leyes que se han ido aprobando por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Las nuevas leyes. Sí. Todas ellas son leyes, como se dice, leyes de desarrollo de la Constitución, porque cualquier ley fundamental, carta magna de cualquier Estado, siempre va a establecer cuáles son los principios rectores en esa relación jurídico-constitucional entre Estado y ciudadanos. Pero luego, cada uno de estos principios, de estas normas, de estos pilares, tienen que ser desarrollados en las leyes, que precisamente por eso le denominamos leyes de desarrollo. Y bueno, una de ellas es esta ley que vamos a estar comentando hoy, porque el artículo 99 de la Constitución establece que todo ciudadano tiene el derecho a establecer una reclamación cuando estos derechos protegidos, reconocidos por la Constitución, sean vulnerados, tanto por órganos, organismos de la Administración Central del Estado, así como también por personas particulares y por entes no estatales también, cuando el objeto de la reclamación, bueno, sea la restitución de los derechos, la reclamación por la indemnización de daños y perjuicios, y es esa entonces la razón de ser de esta ley del proceso de amparo de los derechos constitucionales. Yohari, existen las salas de garantías constitucionales. Queremos saber qué asuntos pueden tratarse, ventilarse y analizarse en estas, y cuáles quedan excluidos. Lo primero que voy a decir es que existe un requisito, y es que a estas salas van a presentarse aquellas reclamaciones que la ley no define un proceso específico para ventilarlas. Por ejemplo, si usted tiene alguna reclamación respecto a los bienes que son de la herencia, si usted tiene una reclamación por el incumplimiento de un contrato, ese tipo de asuntos no accede a este proceso porque para él o para ellos hay un proceso, una reclamación específica definida en el código de los procesos. Por lo tanto, aquí vamos a, en este tipo de procesos vamos a ver reclamaciones que no tienen otro proceso definido en la ley. Tampoco accederían a aquellas reclamaciones en las que, por ejemplo, se pretende declarar la inconstitucionalidad de una ley porque no están estas salas, no tienen la facultad para decidir este tema. Y aquellos asuntos, por ejemplo, que tengan que ver con la seguridad nacional, las situaciones excepcionales ante casos de desastre, a cualquier reclamación que se derive en esas situaciones, no son ventiladas por estas salas de garantías constitucionales. Y de igual forma, si alguien tiene una inconformidad con lo que decidió el Tribunal Supremo, que es la máxima instancia, cuando se trata de un litigio, las personas acceden en un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y esta es la última instancia, en aquellos procesos en los que define la ley, un proceso específico, y uno dice, bueno, ya no tengo más posibilidades de reclamación, ¿vamos a ir a la sala de garantías constitucionales? No, no, porque los procesos culminan, y para ello está definido que sea, digamos, cuando uno va a la máxima instancia, un recurso de casación al Tribunal Supremo, ya la sentencia que se dicte en ese momento es firme. Por lo tanto, no se puede establecer otra reclamación. Ahora, entonces, ¿ante qué tribunales se establecen este tipo de procesos? Cuando uno inicia una reclamación, se dice, bueno, ¿cuál es la primera instancia? ¿Dónde voy a reclamar primeramente? En la ley de procesos de amparo por los derechos constitucionales, hay dos primeras, o sea, hay unos asuntos que se tramitan en primera instancia ante el Tribunal Supremo, y otros que se tramitan en primera instancia ante el Tribunal Provincial. Los que se ventilan en primera instancia ante el Tribunal Supremo son aquellas reclamaciones que se deriven del actuar o de la omisión, porque un ilícito puede, o la vulneración de un derecho puede cometerse por una acción o por una omisión, cuando son cometidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, o sea, estos máximos órganos. O sea, cuando se trate de reclamaciones que se dirijan contra empleados, contra funcionarios de estos órganos. Es el Tribunal Supremo la primera instancia. Y por lo tanto, el Tribunal Supremo también va a resolver aquellas apelaciones cuando el Tribunal Provincial sea la primera instancia. El Tribunal Provincial va a ser la primera instancia cuando los derechos constitucionales que han sido vulnerados, esa vulneración provenga de una entidad no estatal o de un particular. Entonces, aquí sería el Tribunal Provincial esa primera instancia. ¿Existe algún término para reclamar luego de que se produzca el daño por el cual se establece la demanda? Sí, la ley establece que existe un plazo de 90 días para establecer la demanda y este término comienza a contarse a partir de que el reclamante, o sea, la persona que establece la demanda tenga conocimiento de que se vulneró su derecho. Porque quizás, por ejemplo, se trate, voy a poner un caso hipotético, de la violación al derecho a la intimidad de una persona porque se publicó una foto sin su consentimiento y la persona quiere reclamar porque está establecido como derecho constitucional que se tiene que respetar la imagen, en la intimidad de una persona. Pero hace tres meses que esa foto se publicó pero la persona no lo sabía. Por lo tanto, no puede contarse el término a partir de que la foto se publicó, sino a partir de que la persona perjudicada conozca de que ese hecho ocurrió y a partir de ahí es que se comienza a contar el plazo de 90 días. Y se tiene en cuenta, hay una excepción en esta ley para las personas en situación de vulnerabilidad y es que la ley establece, digamos, una prórroga si la persona está en una situación de vulnerabilidad que le impide ir al abogado del bufete colectivo para contratar los servicios, para establecer la demanda. Entonces, en estos casos, el plazo se comenzará a contar a partir de que cesa la causa que le impide a esta persona en situación de vulnerabilidad haber acudido para hacer el contrato de servicios jurídicos y establecer la reclamación. O sea, el tiempo se comenzará a contar a partir del cese de ese impedimento. Perfecto. Concluimos con este tema y anunciamos el de la próxima semana. Bueno, este tema aún no está votado porque quedan todavía algunos aspectos que comentar y por eso vamos a continuar la próxima semana.